¿Qué va? ¡Aaaaaaah! Solo treinta dos minutos pa' enseñarte el otro año inexplicable de ilusiones y trabajo Exayando en mi local, regañoso en carrizal, de amargo el carnaval van cada año Yo recuerdo aquellos años que la suerte me esquivaba y tú siempre ahí a mi lado Para soñar, para animarnos Espantosos son tu grito, lo que a esto da sentido, lo que hace que me ponga hoy de nuevo otro disfraz Y no fallarte a prisión y mi obsesión se convirtió En sacarte una sonrisa, encantarte en cada esquina, en estar currando por el carnaval Quien siguió la consiguió, pero un premio no me va a cambiar Y hoy te entrego a ti esos premios porque de ellos eres dueño Así que cómalo como una muestra de humildad Y que comprendas Los triunfos y alabos, los muertos y objetivos Y eso me dio igual Ni siquiera con papeles, un segundo, un primero Me roba el respeto por mis compañeros En la boca solo un mismo sentimiento Ya que nacer es que cualquier femenina Cada año se supera, nacer, mejorar Y son por los que yo quiero seguir Viviendo estos momentos Y uno de esos grandes momentos Es el volverte a escuchar Cuando te canto El don Pepito En carnaval Hola don Pepito Hola don Pepito Hola don Pepito Pasote ya por casa Ya salió a hacer Dios a mi abuela A Dios no le digo que esto acaba de empezar Llegaron los negros a la pulgar el carriza Bueno, muy buenos días Esto va rapidito porque tenemos los tomados ya arriba de la garganta Gracias por estar hasta el final, apoyarnos Y bueno, nada, nosotros antes de irnos Queremos mandarle un saludo enorme a Corayma Que está ingresada Desearle que se mejore lo que es posible Y bueno, queda poquito Ya nos vemos dentro de un par de meses Suelta a la morga Y hasta pronto Y veamos con otra despedida Después de tanto andar y buscar Que alguna morga me hiciera soñar Muchos caminos he recorrido sin parar Pero al final encontré un lugar Donde la gente disfruta sin más Y se desviven por los amigos de verdad Por eso yo siempre seré legañoso Y aunque no me prendí Yo estaré orgulloso Me pinto la cara como mi payaso Me llevo aquí adentro en mi corazón Por eso yo siempre seré orgulloso Y aunque no me prendí Yo estaré orgulloso Me pinto la cara como mi payaso Me llevo aquí adentro en mi corazón Siempre seré legañoso Llegañoso en la cadavada ¡Vale! 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 ¡Vale!